Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Siguiente Gambia de Gallego Veis que estoy con la misma ropa, o sea que lo he dividido Vamos con el último nivel de Ray del modo Mania que es el Vitalik Monarch Este sí me gusta bastante, aparte de un nivel original del juego, no ha salido en ningún otro Me encanta la música ¡Ey! ¡Casi la liamos! Un poco la tortuga A ver Vale, pues para abajo Bien, y esas garantizaciones, Steam ¿Qué estás haciendo, maldito, ordenador? Es que tengo otro ordenador para la recreativa No es mi ordenador, ordenador tocho Y concretamente Se ve bastante bien Porque el ordenador tiene lo necesario Para tirar el maniador Bueno, tiraría más de sobra Vale Da igual Cabo en tu calavera, eres tú asquerosa Me da tú un cuantos de transformar Tienes unas ganas de transformarte impresionante Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Que que haya sonado ese grito, por favor Ha sonado... No sé Nada por vital A ver Yo no me fiaba No me fiaba nada Vale Bien Lo voy a transformar La fo... Bien Fuera Nos quitamos ya de problemas de anillos De que nos maten De que nos revienten De que nos peten De todo Nos quitamos Un montón de problemas en el mundo Bien ¡Ole! ¡Sigue corriendo! ¡Ole, ole, ole! ¡Viva como corre mi niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Subiendo, aunque no sé si iba a subir o a bajar, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver si bien. A ver, parece que se queda subiendo. ¡Vale! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Bueno, da igual. Ahí, subimos. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos para aquí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Es que da igual! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos! ¡Ah, no! ¡Sube, no, sube, no, sube! ¡Hola! ¡Hola! Si no se llevan niños, lo logramos convertir otra vez, aunque sea. Si no, un coñado. Eh, habrá más niños por aquí, vía obligatoria, si hay vía, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Casi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡No me ocurrió! ¡Vamos a quedar! ¡Uff! ¡Cinco anillos más! ¡Cinco anillos más! ¡Una vida! ¡Gan que man y más! ¡Bien! ¡Lo quitamos de problema! ¡No! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Bien! ¡No! ¡Vale! ¡Date por ahí! ¡Se cae la puta! Oh, más anillos, gracias. Bien. Bien, bien. Olé. Quítate al ojo. Codme. Ahorita me estampa, me dedicaba al ojo. Bien. More ring for me. For you, pinchito for you. Pinchito for me. Bien. No, 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 para la madera. Olé. No me acordaba ya que fuera tan largo el Titanic. Mora, al menos acto uno, no lo recordaba yo. A ver. Mejor la marquesa. Poniendo las tetas sobre la mesa. Pero ahora. Bien. Olé. Me voy. A tomar porque no me voy. Vamos. Jefe haciendo homenaje al Death Earth del Sonic and Knuckles. Luego voy a esta parte de la distinta. Esperamos que le llevo el sombra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Olé. Pleno al quince. Dígana a la garip. A ver. No me dan nada. A lo más. Por culo. La monarquía. Ah. Pues ya hemos terminado Titanic Monarch. Vamos a seguir con el acto dos. Este también es un poco laberíntico, pero bueno. Ay. Vamos. Continuamos con el acto dos de Titanic Monarch. Son buenas horas. Voy a dormir a siete a cuatro horas y no tengo juego. Soy un ser especial. Estoy especial. Bien. Bien. Ya hemos llegado a la parte en la que tenemos que desbloquear cuatro cañitos. A ver, vamos a ver lo que voy a contar ya que hay que tener. Ya es por el mismo. A ver, por ahí no hay que tener. ¿Será por aquí por la izquierda? Sí, es por aquí por la izquierda. Por ahí. Por debajo. A ver, a ver si es por aquí. Si no, no me habría dado el punto de error. Vale. Bien, bien, bien. Corre, corre, corre. Estamos a llegar a la zona que tenemos que llegar. Vale, sube, sube, sube. Gracias. Bien, seguimos. Cáspita. Vale, estamos ya, no nos debe quedar ya mucho para llegar a la mierda. No me quedo transformi... Casi me transformo en mi amigo, perdón. Hombre, ¿qué es por culo? Ya hemos llegado. Bien. Casi. Bien, ya tenemos una ruta desbloqueada. Vamos a por otra. Corre con el viento perdigón. Es que wow. Es que wow, estoy inmecible. Tengo rayo, tengo los amigos zules. Tengo ser. Lo tengo todo. Ahí, subimos. Con cuidado que no nos aplasten. Por Naime, macho Me han aplastado porque me sobresalía El análisis más de la cuenta Cágate Cágate y meneate Por aquí va Me quiero la amiga Zulé Es preciosa amiga Zulé Yo la quiero Vale Bien Subimos Ahora Aquí no me pueden matar Las malditas peyotas estas Bueno, ya voy yo Bien No me deben matar No es que no me pueden Poder, pueden, claro que pueden Lo que es, no deben El término correcto Vale Bien, vamos a quedar en medio Que da mucho por poder Bien Ok Estirame la bomba Que no me fío De ninguna mierda Vale Vale, por ahí no es todo Vale Hemos recuperado Gran parte de la bomba Vale Seguimos Bien El nivel es la que yo, eh Es que Titanic Monarch Es difícil De tirar a lo tonto Es difícil Hombre, es normal Es el último Y me cago en su calavera ¿De qué coño me sirven Los anillos azules Si luego Se caen Calavera calda Cabrón Bien 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 Ya tenemos otra zona de bloquear Nos vamos A tomar por poder Bien Ahora la zona Que la toca a ver si conseguimos anillo a ver si conseguimos anillo vale auuuy casi vale bien bien ahora llega a donde yo quería llegar bien me indica la pierna me indica todo que no te puedes parar ni a atascarte a veras asquerosas así que no acumulan ellos coño no acumulan a nadie dejadme en tu paz jones no me dejas en paz nadie vale bien jones 30 nipio verás tú lo que me van a durar verás tú lo que me van a durar verás 15 más venga bien 3 más 3 más por favor bien ya tenemos esto ahora vamos al siguiente paso me transformo ya por cuidado no me fío ya nada en sombra vámonos se acabó quiero acabar el nivel ya vale bueno es vale aquí muy bien ok arriba no va a quedar sin alicia de allá pero bueno bien desbloqueado el paso a ver que nos dura para el último jefe musicote vea lo que nos va a tocar el último jefe se me van a acabar el anillo voy a sufrir no, eh el lunes te reviento cabrón tres dos tres cuatro cinco cinco seis se me van a quedar sin alicia cuatro y cuatro se me van a quedar sin alicia las manitas venga las manitas verás hay anillos por favor primero me ha quedado cada vez las bombas locas vamos a perder las bombas locas muy bien vamos a ver hay que tener muchísimo cuidado uno dos vale un poco lo dura ahora vale uno nos queda más que un brazo nos queda solo un bracito a ver quien nos toca ahora vale el ninja nos toca el cojonilla seguimos otra vez a ver si nos lo va a cargar el cabrón en este a ver vamos a intentar hacer trampa con la invisibilidad de la luz no venga manita venga a ver donde me llaman cabrón venga el tonto de la boca toma dos te comen cabronazo no 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 bien doce vamos con paciencia y saliva vamos 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 bien tengo tres vale siguientes manitas vamos por el ninja ¿no? si el ninja toca huevos vale bien no hay más a ver lo que va vale vale y bien esquivado vamos vamos con el siguiente bien 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 nos cargamos ya uno uno le queda un toque un toque nada más mira uno uno le queda ¿quién me toca el motobús? no el más va a las campanitas vale maldito trilero de los cojones lo va a poner queda un toque nada más se acabó aventura de sonymania de raid normal terminada eso eso cabreate cabrete un rato por la cogeroso hay sony me rescata ahí bien pica la pierna ahí vamos a ver el final bueno y aquí vemos ya el final el boceto de raid se me ve a cámara lenta porque cuando adapto el juego a resolución 640x480 se ve más lento se ve el vídeo muy muy lento entonces ya está para que lo veáis pues oficialmente ya no hemos terminado la aventura con raid saltamos los créditos porque yo lo valgo vale manía mode tenemos total me lo he pasado en 2 horas con raid tengo las 7 en heraldas cojorudo nos vamos pues ya está ya tenemos la aventura hecha con raid siguiente en mi playeo maizdi nos vemos